El Hospital Universitario Infantelena ha sido certificado como hospital protegido frente al COVID-19. Esto significa que el hospital ha implementado todos los protocolos, procedimientos y medidas para reducir en máximo el contagio por COVID-19 y así garantizar una actividad asistencial segura para todo el paciente que lo requiera. Hemos desinfectado y recuperado todos los espacios asistenciales. Hemos establecido protocolos de seguridad para atender bien a los pacientes, tanto coronavirus positivos como negativos. También tenemos medidas de seguridad y protección y disponemos de los equipos de protección necesarios para la seguridad de todos. Estamos dando progresivamente nuestra actividad asistencial. Esta tarea y la seguridad colectiva es también responsabilidad de todos. Por eso es necesario que cuando acude al hospital, venga siempre con mascarilla y sin guantes y realice frecuentemente higiene de manos durante su estante en nuestro centro. Mantenga la distancia de seguridad con el resto de pacientes y evite el uso del ascensor y otros desplazamientos innecesarios dentro del hospital. Siempre que sea posible, acuda a su cita o prueba digital sin acompañarme. Y ajuste dentro de lo posible su llegada a la hora de la cita. Y por favor, siga las recomendaciones y las indicaciones de nuestro personal. Es por su seguridad y la de todos. ¡Gracias!